Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Miau! Va, usa un poquito de habilidad, yo creo, ¿no? Cuidado con que cocine a Mónica. ¡Cosa, Mónica! No se te escucha, no lo escuchas al menos. Uno está fuera de Árguilé. Este literalmente parece árabe, parece Mohamed tercero al Zulá, y se llama tu madre. Vale, ese soy español. No estoy haciendo mucho ruido, la verdad. Tenían droneado eso. Qué pena. Me idea de cargarme este y meterme debajo para evitar el plantel. Uno para dos es viable, uno para tres, nada más complicado. Ah, toca, toca, ta. Vale, Huka no va a venir. Vamos a hacer un pull. Se hemos perdido bastante tiempo desde allí, la verdad. Teníamos a dos personas, otro más venía desde Huka, pero ese ha venido muy lento. Activamente desde Huka ha venido otro lento, que es el que ha matado al... al Guardian creo que era. ¡Haz tu madre! Un poco raro, ¿verdad? Un poco raro que se llame tu madre. Y sea eso, o sea, pues eso, mi amigo... ¿Cómo de racista suena que diga mi amigo el del... No, 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 no. Son chistes que dices entre colegas, entre amigos. No lo dices para un vídeo, pero en directo, la verdad. Aunque hay mucha gente muy sensible, la verdad, que por decir que huele un poco a tal, pues... ¡Ya! Se ha roto el cristal. No veáis si están duros los cristales, tú. Son buenos, eh. No tienen nada, vale. ¡Los que digan amigo! ¡Amigo! Vale, vamos a ver. Pero esta mierda, ¿esto qué son, tío? ¿Qué rango estamos? Se supone. O sea, bueno, rango, a ver, el meme como tal. Vale, cocina. Eh, van a entrar desde arriba, lo que antes es Amaru salvaje. No van a entrar desde aquí ni para el sol. No, no. Vea que hay aquí en hookah. Bastante que, coño, que es insentido el salto ese ahí acá. No hay nada aquí, si caes Si, los que están ahí arriba van a echarse un poco, van a entrocerse un poquito Los que están ahí arriba, que hace que haya alguien Vale, tengo que ser cerrado, vale, bien ¡Le he hecho ese Claymore! No se, hijo cagón Acaba de preguntar a Claymore A voltear ese arriba Aquí Está en la ventana No, a voltea a poner otra Tío La ha puesto ultra mal el pavo, tú Yo esperando, digo, habrá puesto bien la Claymore una mierda La ha puesto que más, ¿eh? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Se llama Mon Morito Nada, pues el tío se va a quedar aquí hasta que, bueno, hasta que su padre encuentre trabajo Le dé la paga semana a él y vaya al Cibeta a echarse una... ¡Oh, soy hooka! Esto pesado, en verdad, la IQ es ahí, ¿eh? Tío, la segunda que me la ha puesto es fatal Entiendo que no la ha puesto él Claro, entiendo que la primera la ha puesto la Zofía Porque la manera en la que lo ha colocado es como... Por lo así que es peor, ¿sabes? A ver, no ha explotado por la Claymore Porque la Claymore estaba muy lejos y se ha metido hacia dentro O sea, no tenía toda la cobertura de la pared Ya, pero yo igualmente, yo ahí creo que hubiera recibido daño, la verdad Pero bueno, cositas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso, hombre? Vale, cochinota, cochinota Aquí, un pulse Aquí me viene mejor una solís Es que voy a volar, voy a volar, amigos Voy a volar ¿Cómo se dice? ¿Alas? I have wing Wing, wing, wing Voy a volar ¡Ay, no, hombre, no! He leído un comentario Bueno, no lo voy a asociar a nada Yo solo he leído el comentario Dice, ya tiene experiencia en explosivos No voy a asociarla a nada, ni nadie Ni cosicas, ¿vale? Yo no he dicho nada Pero es buena, ¿verdad? Puta madre, güey, puta madre No sé por qué arriba Ah, bueno, vamos a hacer arriba Sí, sí, cierto Hacemos VIP Very important person Personaje Vale, cerramos aquí y nos quedamos arriba, ¿vale? Sería la más adecuada para nosotros Para evitar una que no... Bueno, que funcionara el punto Y dos, pues que habrían todo el techo, la verdad Vale, si sobran refuerzos Me molaría uno aquí Sobran Esto habría que abrirlo un poquito Aquí vamos a preparar la zona ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Que rápido, ¿no? No, vale, va a estar abajo todavía Si escucha el... Epa Si escucha el también abajo, o sea Vale, tenemos uno A ver, puedo jugar muy agresivo Si abren con Cermit Ojalá abren con Cermit, la verdad Me encantaría Vale, tenemos uno allí La has botado el cabrón La has puto has botado No Vamos a ir del bascone Qué pena, tío Era buen C4, ¿eh? Wow Igualmente no me ha matado el 0 Me ha matado el... O sea, no me ha matado el 0 No me ha matado ese Me ha matado el que ahí venía por la espalda He tardado mucho en matarlo, tío Tiene que haberlo tirado Tirado, ¿no? O sea, a ver Las balas que le ha pegado el Guardian A las nomás es para ver lo que da en Jure No está en Jure por la sangre No hay sangre Guelvan, tío Pega, Guelvan, loco No sé qué estás haciendo Pega, Guelvan Oh, qué bien Ese debe ser tuyo, ¿no? Esa cadencia es del castle Disparando Ah, no, es otro más Qué pena Dice, pero ¿no eras mi infusión? ¿Qué tiene que ver eso? Preguntas, no sé, preguntas Igual he dicho algo antes No sé Hola, qué... Uy, hola, mis niñas ¿Qué tal? ¿Dónde está la última? Se ha metido la bañera Ah, el grifo Sí, vete con él, tiene sedax Ahí, 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 ahí tengo Está en principal Es que escuchándolo hablar y tal Digo, es español Y digo, pues, coño No voy a decirle las infos en inglés Porque puedo tratar mucho más Más impreciso Eso digo, en español Lo van a tener mucho mejor Y ya está Buena Buena Buena, amigo, buena Qué pena No haber matado al cero, tío O sea, el acto seguido Después de haber matado al cero Que tiene delante Y nada más salir Era darme la vuelta Porque sabía que tenía al otro Porque es el que está disparando Por la puerta Pero, aunque hubiera matado al cero Era una misión bastante de ida Os explico Las balas que he gastado Haciendo pre-fire Ya no solo Al dispararle al cero Sino al abrirse Tirar el c4 Ponerme a disparar y tal He gastado muchas balas Igual me quedaban Nah, me quedaban muy poquitas Era bastante complicado Darme la vuelta y matarlo con un disparo Lo dudo Vale, vamos a ir a Vamos con Sofía, va Que ahora que la habéis comentado Vamos a seguir con Sofía 1 a 1,5 Podemos probar, la verdad Igual ahora me hago muy fan De las 1,5 Ah, hostia Vale, lo de main Sofía Es porque lo enviaste hace Ya, internet es latando Lo enviaste hace un ratazo largo Ya, y apareció ahora, ¿no? Vamos a Nos ponemos estas Full horteras Me mola Lucho He sido siempre muy fan de las Qué raro quedan en las skins, ¿verdad? Mira Qué raro, ¿verdad? Misma skin Diferentes armas Pero Qué diferencia, ¿no? Como que no ha adaptado la skin Al arma Para que sea mucho más pequeño No, no sé No creo que sea la mejor idea Pero bueno Vale, Claymore o planchas Eh, who can dicho No, tenía que haber elegido Claymore Gente, Claymore 100% He elegido Claymore No, planchas ¿Cómo sabe esto? Bueno Bueno, la primera patada Nah, la primera Primera El primer disparo Se va a parla Pero bueno Todo bien entonces Vale, todo Ha roto la cámara de mí Me podría meter por aquí Nah, tarda mucho, tío No hay verte No hay verte en eso El que ha salido para el principal No era guarda, ¿verdad? Me parecería raro Pero el ángulo que tenía Complicado Creo que era Fenrir Nah, no Esa es Azami Vamos a ir para allá Vamos a ir poco en la caza 1 Jagger 2 types Careful Flores Hazame with you No A un ping, a un ping A un ping Mira, Hazame Porque Hazame Parece a mi Lucy, tío Yo también te parece a puta No, Hazame juzgado Vale Hazame juzgado, vale Vale, me he quedado aquí Más o menos Solo es por aqua, ¿vale, gente? Iba a apoyar a Flores Pero estaba muy lejos Ya no sabía si había alguien más Tenía muy mala info Por mi parte, ¿vale? Vamos a meternos Si el tío está En aqua, ¿no? Coño Está un día ¿Este tío? ¿Dónde cogeres esta? Bueno, muy bendito La verdad, Carmelo Bueno No voy a quedarme con ti Porque me voy a morir entonces Está ahí mi, tío Puedo, puedo meterla No me recarga la puta mierda esta, tío Dos veces más pasada ya, tío Bueno ¿Dónde estaba puesto? Ah, estaba Ah, mía Joder, macho No lo veía tú ¿Sabes por qué? Porque estaba todo el rato Mirando al techo, tío O sea, yo miraba al techo Digo, si no era el puto techo, tío Claro, pero Por la distancia a la que estaba Me, me, justamente Quedaba en ese ángulo Vale Eh, no me has disgustado La dos La uno con cinco La verdad, no me has disgustado Eh Pero igual le quito la La mira, ahí está La puñadura Por probar Porque me puede fallar Bastante a larga distancia Bastante, la verdad Me puede fallar bastante, bastante Vamos a quedar las mitas así, ¿vale? Pero todo Sofía dejé de jugarla hace mucho tiempo Por los cambios que le hicieron Del tema del recoil Sobre todo en la metraleta Me encantaba la metraladora Perdón, ¿vale? Me encantaba la LMG, amigos Me encantaba Era fiel amante De la LMG Solo LMG Es que me flipaba, tío Liquidamente Y además lo usaba desde hacía O sea, pero desde hace Cinco o seis años, ¿eh? Y ahora me le dispara Taca, 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 taca Iba disparando Iba puseando Se iba abriendo puertas Taca, 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 taca Iba disparando Por todos lados, tú Una locura Vale, podemos meternos por aquí De hecho, bueno Está en el mismo sitio Vamos a meternos igualmente por O por agua O hacemos lo que Terríamos pensado hacer al principio Que lo que hemos hecho en el estado anterior De meter un poco presión por la zona de cocina Ver si alguien es la zona principal Pero he dicho, aquí no me la he jugado nada No me engañeros Porque no me he visto seguro Me voy bastante inseguro a nivel de juego de momento No confío en la puntería No confío en mis movimientos a la hora de De reaccionar bien De hecho, lo habéis podido comprobar En lugar de coger y cambiar al stun Le he dado a otro botón Y he cambiado al Y he cambiado a la plancha Y por cierto, iba a haber cogido al Claymore Y no la he cogido al final ¡Recargando! ¡Recargando! Moci en Sunrise Vale, moci en Sunrise Le he dicho, aquí ahora podríamos poner una buena Claymore No tenemos una mierda Y vamos a ir Ok De hecho que no tiene una dotación No tengo ganas Qué puta Claymore Es que me ha dejado el cabrón No sé cuánto he visto Vale, vamos a droner esto Mi intención era ir por agua Pero al ver que no había mucha gente aquí Tengo que meter presión Ah, sí que tiene otra opción aquí Eso tengo que meter en la propiedad aquí Y irá Hay un propiedad aquí Mierda, tengo a la lava detrás, tío ¿Qué coño tengo ahí? Por la hambre, coño ¿Me la matas, cabrón? ¿La saco? Nada he visto, tío Nada he visto Me ha ido muy agresivo la nosca, la verdad Y además sin necesidad Me ha quedado totalmente expuesto Eso se ha ido a playa, a gaviota Por la carísima, ¿no? Me está diciendo algo, juego Que necesito unas vacaciones, posiblemente Vale, lo de Leco la verdad es que ha sido bastante criminal, no me voy a engañaros En el momento que Leco me ha puseado, me lo he cargado Y he dicho, vale, me tengo que mirar el otro papanatodio ¿Dónde estaba el otro papanatas? Pues estaba detrás de la ZAMI He visto que detrás, perdón, sí, detrás de la ZAMI Y ya no estaba ahí Y digo, vale, pues le puseamos Me he cagado bastante con el Fenrir, la verdad Porque ha hecho cargarme a Leco Pusear azules Esperar a que a ZAMI, por la posición que tenía Me tenía todo esto ganada Espero que se quedara sin balas Hace un momento entonces de pusearle Le he hecho ahí una tricombeola Tío, se escucha en la playa, ¿verdad? Por la cara Se escuchan odas Romper contra la playa Y luego ha sido irme contra el Fenrir Lo estaba escuchando Lo malo que me estaba moviendo He dicho, digo, tío ¿Qué coño pasa? He mirado para atrás y digo ¿Qué mierda ha sido? Y digo, estoy muerto Putas alambles, tío Han sido cuatro, tú Qué pena Pero ha sido el Ace Y finiquitábamos esta rondita Esta partidota Llena de Infortunios Y skins ultrahorteras Estúpida de Jaliby Vamos a Jaliby Ay, madre mía Al final creo que le ha disparado esa mirada Después de cuatro o cinco intentos, tío Era el Spanquilero Aunque digan que soy Spanquilero Donde voy Hemos dicho Que agua La madre Hay que De esta vista se ha pegado toda la palabra Porque ha roto la ventana O sea, no le encuentro muy sentido, ¿verdad? No tiene sentido ninguno Vas por ahí Tumare Ah, pero claro No están aquí No hay máquina Tengo que cocinar Tengo un zambobazo, ¿eh? Confío, amigo Confío Buen main Verlo No vale Buen es un main No sé que estaba tan cerca, tío Que ver No he cambiado Por eso he tirado a la primera un pepo Pensaba que estaba literalmente ahí más cerquita, gente No hay O sea, pensaba que estaba al Detrás del marco No directamente allí Qué pena, tío Aunque digan que soy Un matolero donde voy Una pena No haber matado a la Zanny ¿Me ha pillado en salto? ¿O qué coño ha pasado? Ah, no Me ha pillado con No sé Iba a pirar un pepo o algo En el mes lo he dicho antes, gente No estoy seguro a la hora de presionar botones Lo he dicho Presiono una tecla cuando no debería ser así Ya Qué pena Nada, no lo he quitado mucha vida, tío Muy poca, tío Mitad, solamente ¿Cómo esquivamos balas? Igualmente hay desde el bala azul, tío Vale Hubiera sido muy diferente si hubiera matado a Zanny, tío Tendríamos presión Tendríamos la superioridad En vez de ir 2-3 Iríamos 3-2 Tendríamos Todo el mapa ganado Y solamente tendríamos que estar pulsando A los que estaban dentro Que eran los dos que queríamos Vale Vale, vamos a seguir ¿A dónde? Un azar O sea, un azar Me ha gustado igualmente Me ha gustado Me ha gustado No he echado para nada en falta El tema de apuntar más rápido Por lo que eso es algo Bueno, la verdad Es saber que, por ejemplo No he perdido PVP Es porque El tío ha sido más rápido que yo A la hora de apuntar No, me ha sido más He perdido el PVP Porque el tío Me ha dado las balas Y yo he fallado todo eso Si te das cuenta O sea, mi visión Estaba en corta Mi visión ahora mismo Tenía división de túnel Estaba mirando A la... Como he dicho A donde esperaba que estuviera Que era justamente al marco Bueno, claro A ver Si te habías sabido Que estaba allí A ver, podías haberlo jugado Más a salvo Más seguro Sí, más tranquilo Sí, pero Tampoco sabía Donde estaba en todo el mundo Es decir Mi visión Era literalmente A este marco Era aquí A este marco A este marco A este marco Lo malo Que aún mirando en este marco Estaba justo detrás Iba en la dirección En la que yo estaba apuntando Pero bueno Bueno, están arriba Igual Aqua ETC Cuidado, amigo Esa es la buena Esa es Sí Perfecto Sácalo, sácalo tú Por acá ¿Quieres que vaya contigo? No, voy directamente a Aqua Puedo soltar así Un poco ahí A la cruz Chavos Tengo que ir a la cruz Tengo que ir a la cruz Tengo que agacharme ahora Que no está aquí el pavo Ay, no tengo el turno aquí Gracias compañero Por la sugestión Gracias Juan Quilástico Gracias compañero Pues creo que voy a ir de vacaciones La verdad Creo que voy a ir de vacaciones ¿Estás abajo? Sí Vas para abajo No me fío nada No tengo mi dron No tengo mi dron Está muy tomado por culo ¿Verdad? No, no está tomado por culo Estoy yo No tiene nadie ¿Verdad? No me hagas No tiene nadie Hay que darle rápido Me cago un día No lo he visto O sea, no lo he visto ni ahora No lo he visto ni en el momento Nuestro amigo está dentro No tengo info del segundo Ya sé dónde está el Fendry Vale, no digo nada Porque ya sé dónde está ¿Tenemos sedax? No A ver Espera, espera A ver Aikú en coming plant Aikú en coming plant Métete amigo, métete Si no lo tenemos ¿La solen? Complan, complan Aikú Más sitio Pida pasillo Comete pasillo Bien ¿Hallway? Es un hallway Bien Bien Bien, 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 bien No he visto en ningún momento Al Fendry, tío La verdad Que pena Taca, taca, taca Le he metido el pepardo Porque le he metido el pepo Y ha estallado Por lo que me ha indicado Que es una persona Pero no le he hecho ni caso ¿No? Así que parece A ver, sabe Sabe que estaba allí Vale, cachimbota Un pulse Vamos a ir por abajo Te voy a quitar esto Ya tengo frío Ha entrado ante Ángel La gente diciendo eso Que estaba ya dormía Y había escuchado algo raro En la bañera Así En la bañera Y era calla En la bañera Y chupando el grifo Ella sola La verdad Ella sola, tío Ay, Dios mío Por cierto Dice que al menos No te ibas a kick He estado haciendo directos Sin kick, la verdad Pero No sé, la verdad Me he puesto a hacer directos En Twitch Como ya comenté Por las tardes y eso Y de momento Por aquí, de momento Ah, lo he dicho Haré directos sin kick y tal Pero bueno Vamos a esperar a que sigan Diciendo noticias De cosas guay De momento ahí ya tenemos el Listo Un mapa Hostias Bueno Parkour De momento lo he dicho No sé qué voy a decir He visto que faltaba Ahí un refuerzo, tío Y me he cagado Ahí un droncito Aquí nada, ¿vale? Yipa Me puedo quedar aquí Cerremos azules He escuchado un dron Me parece Vamos a quedarnos en rosa Voy a apoyar Mientras aquí al warrior De momento De momento Muchas de las kills Han sido por Refrags, tío ¿Quién ha sido ese? ¿Quién? O el putado Puto calaver, tío ¿Eso es de mentira? Es de mentira, vale Hay diferencias Entre de verdad Es de mentira O el putado ¿Cuál es algo? ¿Estamos bloqueando? ¿Estás bloqueando? ¿Estás bloqueando? ¿Dónde estoy? One blue And sunrise Joder que buen piso ¿Y el parpao este? Estaba muy perseguida ahí tío, estaba muy jodido Bueno, sunrise and blue bar Ha ido muy lento, se ha guiñado aquí mi compa Se ha guiñado ¿Qué coña era eso? ¿Dro? ¿Qué opina? A ver igualmente, se ha guiñado, a matar uno igualmente Está muy bien, vale Tenemos mucha, mucha gente ¿Ves? I'm coming, wait for me Muy bien, así Quitamos esta llave tío ¿Veis stairs? ¿Calfa? ¿Veis? ¿Estáis? Ese debería coger en la doble Uh, por favor Vale Uy ya Bien amigo, bien, 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 bien Repartimos madrazos wey ¡Valieron perca! ¡Valieron perca! Me quedo a 1 Efectivamente Park, camisa aérea Pero bueno, vamos muy bien en esta cuenta, ¿verdad? El MMR no sé que tenemos La verdad, no me engañanlo, no sé que MMR tenemos Pero... Creo que hemos ganado... 9 de 10, cosita así Efectivamente, hemos ganado... No... Sí, 9 de 10, efectivamente 9 de 10, hemos ganado Ni tan mal, la verdad, ni tan mal ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo